He pensado tantas veces en llamarte Pero poco es lo que tengo que decirte hoy Nuestras vidas se alejaron día a día Y solo quedó el recuerdo de lo que no pudo ser Me imagino que ya no estarás tan sola Esperarme nunca fue tu gran virtud Nuestra historia aún es parte de mi piel La promesa sigue viva Hoy te ruego no la dejes morir Dentro de mí Te has clavado mi amor Como piedra en el camino Tropecé con el destino Eres tú El principio y el fin Mi refugio y libertad Contra toda oscuridad Siempre tú Desespero Al pensar que estás tan lejos Se me agotan los recuerdos de esas noches junto a ti Poco a poco Poco a poco He inventado una mentira Que convive día a día con mi triste realidad Y me he visto cada noche con la culpa Y amanezco a la deriva en tu gran mar La ironía es una dulce compañía Que entre notas y canciones Hoy me invitan a soñar Dentro de mí Dentro de mí Te has clavado mi amor Como piedra en el camino Tropecé con el destino Eres tú Tú El principio y el fin Mi refugio y libertad Contra toda oscuridad Dentro de mí Te has clavado mi amor Como piedra en el camino Tropecé con el destino Eres tú Tú El principio y el fin Mi refugio y libertad Contra toda oscuridad Siempre tú Mi refugio y libertad Contra todo Tú Tu Tú Tú Tu